Muy buenas mutantes e inhumanas, bienvenidos a un vídeo teoría, un vídeo explicativo, un vídeo de Dani tiene una paranoia en la cabeza y tiene que soltarlo, no sé muy bien qué vídeo es, pero hoy tenía ganas de hablar del multiverso con vosotros. Sé que es un tema siempre delicado porque realmente hemos visto que en Marvel Studios no nos ha explicado todavía cómo es el multiverso como tal en el UCM, aunque en Loki sí que hemos visto animaciones y cosas y tal que están muy bien y ahora lo hablaremos todo, no nos han explicado cómo funcionan las reglas. Han habido ya unos cuantos productos del multiverso, hemos visto Loki, hemos visto What If, hemos visto No Way Home y hemos visto Doctor Strange y The Multiverse of Madness, pero aún habiendo visto cuatro productos del multiverso quedan muchas dudas, pero sí que he llegado a una conclusión y es que el multiverso tiene mucho que ver con la percepción de la mente. Pero, ¿qué cojones? Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Todo empezó en Endgame, aunque todo acabó en Endgame, ¿no? Pero todo empezó en Endgame, con el tema de los viajes en el tiempo, explicando pues cómo funciona el tema de las gemas del infinito, ¿no? Y mientras más van pasando cosas, pues más se lía la troca y menos entendemos los espectadores, ¿no? Cómo funcionan las reglas del multiverso. A todo esto hemos de decir que la saga que estamos viviendo es la saga del multiverso, por lo que entiendo que todo lo que suceda en el multiverso acabará en Secret Wars, que sería pues la película de los Vengadores épica que cerraría todo esto, entiendo. Aunque luego pasa lo que pasa y Marvel Studios acaba las fases con una película random. Pasó con Ant-Man en la fase 2 y pasó con Far From Home en la fase 3, ¿vale? Pero bueno, es decir, tienen tres años para explicarnos cómo funciona todo esto y para ver que realmente esto está trabajado y no está improvisado. Que tiene pinta por ahora de que lo está bastante y que están pues intentándolo arreglar, ¿no? En cada proyecto que va viniendo. Cosa que da la sensación, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que para una cabeza tan mentalmente preparada, ¿no? Para crear cosas del futuro como la de Kevin Feige, creo que esto aquí ha fallado un poco, si es que es así, ¿vale? Si es que se está improvisando sobre la marcha. La teoría que os voy a comentar hoy, que está relacionada con la mente, no sé si está hecha a posta, pero creo que tiene algo de sentido. Lo que sí que está claro y que conecta perfectamente es Loki y What If, ¿vale? Porque vemos que las líneas se han vuelto locas al final de Loki, ¿no? Y ahí pues se van creando historias, ¿no? Como por ejemplo las de What If. De hecho, incluso en la intro y tal de What If te da un poco esa sensación, ¿no? Que es un poco la continuación de esa locura multiversal. Puede que simplemente eso que ha sucedido de las líneas locas, de la sagrada línea temporal, ¿no? Que estaba salvaguardando la TVA, sea simplemente la excusa para que hubiesen muchos Kangs, ¿no? Muchas variantes de Kangs, ahora mismo pues estaba todo pues muy cerradito y de la forma en como estaba haciendo la TVA y el propio Kahn, digamos, de la serie de Loki estaba pues salvaguardando un poco, ¿no? El multiverso, una vez muere, pues todo se vuelve loco y ahí pues se ha abierto, digamos, el cajón desastre, ¿no? Y ahora todos los Kangs variantes pues pueden ir apareciendo y van a liar la parda. Pero claro, ¿cómo conecta Loki con Spider-Man No Way Home? Claro, en Spider-Man No Way Home también vemos que hay una fractura multiversal. La pista más importante sobre las reglas del multiverso del MCU se puede encontrar en la película de Spider-Man cuando Doctor Strange intenta usar las runas de Kofkol para borrar la memoria del mundo de que Peter Parker es Spider-Man. Según Wong, este hechizo atraviesa las fronteras oscuras entre la realidad conocida y la desconocida y sus peligros se revelan cuando el hechizo falla. Eso hace que se fracture el multiverso. Es curioso que un hechizo de la memoria fracture la realidad. Eso plantea que el flujo del tiempo puede llegar a ser una construcción mental. Esto coincide con algunas teorías sobre el tiempo que sugieren que el pasado, el presente y el futuro solamente viven en nuestras mentes. Visto desde esta perspectiva, el multiverso de la fase 4 podría estar relacionado directamente con el poder de la mente. Esto nos lleva a la explicación del primer capítulo de Loki donde MySminutes creo que nos explicaba un poco lo que era la TVA y su trabajo. Y es que cada uno de nosotros tiene su propia línea temporal y si tú te sales de esa línea temporal, por ejemplo, llegando tarde al trabajo, creas un nexo, viene la TVA, destruye esa línea temporal y empieza de cero. Y tú te quedas en la TVA, allí en la cárcel o te llevan al vacío o lo que sea. Pero esto tiene que ver sobre todo con la percepción de la gente, con cómo tus actos hacen que mentalmente a la gente les afecte. Dani, ya te estás flipando. Espera, te explico. Vayamos con el caso este del señor que llega tarde al trabajo. Este señor, si llega tarde al trabajo, pero su jefe, por ejemplo, no le pilla, sigue en el trabajo y no sucede nada. Si ese mismo señor llega tarde al trabajo, su jefe tiene un buen día porque anoche tuvo sexo con una y está en plan contento, pues a lo mejor no hay problema porque no le despiden y siguen su trabajo tranquilamente. Pero en el caso de que este tío llegue tarde al trabajo, el jefe se enfade y le despida, en un sitio donde debería, según la TVA, estar cuatro años, ahí se crearía un nexo. Otro caso, por ejemplo, Loki, el Loki clásico. El Loki clásico sobrevive a Thanos, le engaña y tal, cosa que no tendría que haber pasado, pero se va a un planeta durante siglos o no sé cuántos años hasta que decide ponerse en contacto con Thor y es cuando hace eso que la TVA le atrapa y esa línea temporal se resetea. ¿Por qué no ha ido la TVA al planeta de Loki que estaba ahí perdido y tal? ¿Por qué no ha ido antes? Pues porque no había conectado con nadie, nadie sabía eso, todo el mundo pensaba que estaba muerto, es decir, la historia seguía su curso. Loki murió a manos de Thanos. Una vez la percepción de Thor cambió al ver que su hermano estaba vivo, es cuando el multiverso se fractura. ¿Me vais pillando un poco o qué? Explico esto más que nada porque, claro, tú podrías entender, viendo ese capítulo de Loki, que cualquier cambio de tu vida puede crear un nexo, ¿no? Pues yo qué sé, en vez de rascarme un huevo me rasco el otro. Pero, hostia, viene la TVA porque hayas hecho una cosa que no tenías que hacer. No, no afecta a nadie si yo me rasco un huevo o me rasco otro, ¿vale? Pero si yo, de repente, por ejemplo, tú estás en el coche y te paras en el semáforo, en la línea temporal, ¿vale? Tú tendrías que llegar a casa, pero ese día dices, pues voy a tirar por la izquierda, ve de la derecha, ¿vale? Pero acabas llegando a casa, no se crea un nexo. Pero si tú estás en el semáforo y dices, me cojo un avión, me voy al aeropuerto y me piro. Ahí, por ejemplo, se crea un nexo porque no estaba eso escrito en la línea temporal. El hecho de que no llegues a casa ha afectado porque la percepción de tu mujer, de tus hijos y tal, ha cambiado. Vale, Dani, pero esto estás hablando de Loki, ya hace mucho de Loki. Bueno, hablemos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ¿Cómo se viaja por el multiverso? Soñando con la mente. De hecho, hemos visto sueños ya antes en el UCM. ¿Nos acordáis de la imagen de Tony cuando la bruja escarlata se mete en su mente y tal y tiene una pesadilla donde todo el mundo, todos los vengadores están muertos y tal, haciendo como una especie como de pirámide de cadáveres, ¿no? Pues eso seguramente es una línea temporal donde estos personajes están muertos realmente. Según América Chávez, los sueños no son simplemente el resultado del procedimiento de información en nuestro subconsciente, como suele verse, sino que son, en realidad, vislumbres de otra línea del tiempo bifurcada. Yo creo que en el UCM, pues cuando duermes, presumiblemente, la mente dormida no está amarrada a la realidad perceptiva, o sea, sé, a su realidad, ¿no? A su línea temporal. La mente, por lo general, se siente atraída por las ramas que están más cerca de ellas. Por eso, cuando soñamos, ¿no? Pues soñamos cosas que hemos vivido incluso en el mismo día. Y por otro lado, los déjà vu se podrían explicar de una forma en que a lo mejor has visitado una línea temporal parecida a la tuya, pero con algún tipo de cambio. Y, por ejemplo, los déjà vus podrían significar que has viajado hacia un futuro de tu línea temporal, ¿no? Y que, al vivirlo de nuevo, pues es cuando te viene ese déjà vu. En No Way Home, cuando el Doctor Strange vuelve a hacer el hechizo y todo el mundo olvida que Peter Parker es Spider-Man, ¿no? Yo creo que todo el mundo pensaba que, pues se quedarían así pensando, ostras, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué hago aquí? No sé qué ha pasado en estas últimas horas. No. O sea, realmente, en Doctor Strange y The Multiverse of Madness, el propio Doctor Strange recuerda que ha sucedido algo con el multiverso, con Spider-Man. Lo que no recuerda es el nombre o quién es. Pero lo dicho, tiene que volver a hacer un conjuro mega hiperpoderoso mental para que se cierre, digamos, el multiverso, ¿no? Y que no se crease una incursión. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Dos cosas. La primera, que me resulta muy curioso que todo lo que ha sucedido con el tema del multiverso tenga una conexión, que es la percepción de las personas, la mente, el hecho de que a ti te afecte algo o no. Y la otra es que si realmente la mente tiene mucho que ver con el multiverso, los psíquicos como Charles Xavier o Jean Grey, por ejemplo, pues pueden tener mucha importancia en el futuro. Y aprovechando que ayer salió el primer tráiler de Ant-Man and the Wasp con tu manía, he de decir que lo que se filtró en la D23 eran escenas diferentes. Es muy similar, pero diferentes. Y había una cosa que sucedía con Kang que tenía que ver con el vídeo de hoy. Y es que parece ser tiene telequinesis. No sé si es algún tipo de tecnología futurística o que sí que tiene telequinesis. Pero bueno, veremos la película en febrero y saldremos de dudas. ¿Qué me puedes decir? Pues Dani, ahora que te he escuchado, entiendo menos lo del multiverso. Puede ser, puede ser. Pero le estaba dando vueltas y digo, tío, debe de haber una conexión entre todas las cosas que hemos visto del multiverso y todo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y recordad mis palabras, hoy, día X, porque no sé cuándo voy a subir este vídeo, yo creo que vamos a tener película de Doctor Strange antes de los eventos de los Vengadores en esta saga del multiverso, ¿vale? Porque me faltan piezas, me falta algo más. De hecho, ayer me vi el cómo se hizo Doctor Strange, ¿no? Y hablaba incluso Benedict Cumberbatch de que el multiverso de la locura es, como lo dijo, el piloto de esta saga del multiverso. Es decir, enseñar un poquito del multiverso y ahora se viene lo chido. En fin, mutantes inhumanas, dejadme por favor abajo vuestra teoría sobre el multiverso, vuestra explicación, cómo creéis que esto lo va a gestionar Marvel Studios. Os voy a dejar en la descripción el link de mi camello. Sé que es un vídeo muy raro este, pero oye, a veces te vienen ganas de hacer un vídeo y explicar las cosas. Pues yo qué sé, para darle la lata a Pilopi, pues os la doy a vosotros. Si te ha gustado el vídeo, like, suscríbete. Nos vemos en el próximo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!